Luego de dos años de pandemia, el CENCICO volvió a realizar un examen de admisión de manera presencial a nivel nacional. Fueron más de 2.000 los postulantes que rindieron examen en las aulas de la institución en sus 13 sedes en todo el Perú, cumpliendo con los protocolos establecidos por el gobierno central. Entre las sedes que destacan están Trujillo, Cajamarca, Arequipa, Tacna y Chiclayo. En Lima, las puertas se abrieron a las 7 y media de la mañana para el ingreso de los postulantes del primer grupo, y en todo momento, los colaboradores del CENCICO supervisaron que se realice con el registro correspondiente y que porten sus mascarillas, útiles y documentos necesarios. En esta primera parte, los postulantes buscaban una vacante para 5 carreras, diseño de interiores, geomática, administración de obras y construcción civil, gestión de redes de agua potable y agua residual, y dibujo digital aplicado a la construcción. Posteriormente, a las 2 de la tarde, se realizó el ingreso de los postulantes del segundo turno. Un aproximado de 600 jóvenes rindieron su examen de admisión para las carreras de laboratorio de suelos, concreto y asfalto, geodesia y topografía, y edificaciones y obras civiles. Cabe recalcar que fueron 376 vacantes en Lima y 1.478 a nivel nacional.